Y tengo un acto de magia que te va a encantar. ¿Cuál es? ¿Te lo hago? ¿El acto de magia? Sí. Ok, bien. Mira. Chécate muy bien. Dale, dale, dale. Pero quítate porque voy a empezar ahí. Mira, si ves esta moneda, aquí está. Sí, sí la veo. Mire, la voy a poner aquí abajito del agua. Y aquí voy a hacer que la moneda por arte de magia aparezca adentro de la botella. Es imposible. No, todo en esta vida es imposible. Digo, posible. Ya ves, ya ves. Todo es posible. Solamente tengo que decir las palabras mágicas. Y vas a ver que esta moneda que está aquí. Oh, sí. Esa va a aparecer adentro. Va a traspasar la botella. Sí. Ok, ¿está listo? Sí. Pongan mucha atención en casita. Dímite. A la una. A las dos. Y a las tres. No. 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 Sí. No. Sí. 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 Pero a ver. ¿Qué pasó? Ya está la moneda adentro. ¿A poco así? Sí, pero adentro de bote del agua. Adentro, pero tienes que asomarte bien para que se pueda ver. Ah, a ver. ¿No me crees? Déjame. Sí. Asómate. Asómate. Adiós. Adiós. Trájame, monedas. Ah, caíste en mi broma. Sí, estaba la moneda. No, menso. Aquí sigue la moneda. ¿Qué te parece si se lo haces a alguien para que caiga? Porque caíste tú también. Porque le hice muy fuerte. Sí, pero ¿a quién le digo? Ya sé quién es bien menso más que yo. ¿Quién? El chiquelero. El chiquelero, leo, 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 leo. Mira, aquí va a estar la moneda. Dile. ¡Chiquelero! Mira. Pero hácelo tú. Hácelo tú. Yo se lo hago. Bueno, mira. Ven. ¿Cómo estás? Muy bien. Ven. Te voy a decir cómo se hace para que se lo hagas a otra persona. Ah, sí, sí. Ok, ahí va. ¡Chiquel! ¿Qué pasó? Aquí está. Una moneda. Ok. No, no es para ti. Y va a desaparecer y va a quedar adentro del bote. Sí. Va a desaparecer y va a quedar adentro del bote con magia negra. ¿Magia negra? Con magia negra. Y no he hecho color. Con magia negra. Sí. Ahí va. ¿Estás listo para ver la magia? Y dice... Siento que estoy jugando Mario 2. ¡Hale una! Chirrin, chis, pues, 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 rinques, co, rinco, rinco. ¿Cómo dijo? ¿Uy, qué, hey, wey, 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 rinquee? Liste, una. Dos. ¡Tres! ¡Oh, su! Ya está eso. Ahí está la moneda. Sí, ya está adentro. Mira, chécale. ¿Me asomo? Asompera. Te tienes que asomar aquí mismo. A ver. ¡Ah! 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 ¡Van a ver ahorita! ¡Ven eso! ¡Ya cayó otro! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Ahora tú hazlo! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Que venga! ¡Que venga George! ¡Que venga George! ¡George! ¡Le digo! ¡Pero se lo tienes que hacer muy bien! ¡Buena noche, señorita! ¡Buena noche, señorita! ¡Ah! ¡Te dejo solo! ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? ¡Parado! ¡Eso es! ¡Oye! ¡Te voy a hacer un truco de magia! ¿Un truco de magia? ¡Sí! ¡Mágico! ¿Con qué me vas a hacer el truco de magia? ¡Mira! ¿Ves esta moneda que está aquí? ¡No! ¡Ahorita la vas a volver a ver pero adentro del bote de agua! O sea, ¿va a pasar la moneda de estar abajo adentro del bote de agua? ¡Ah! ¡Si ya te lo sabes! ¡Buena noche, señorita! ¡Mire! ¡Aquí está la moneda! ¡Aquí está la botella con agua! ¡Puede! ¡Así va el día! ¡Así va el día! ¡Así va el día! ¡Sí, sí, sí! ¡Y entonces, mira! ¡Está arriba! ¡No está adentro! ¿Aquí no? ¡Entonces la voy a tapar con esta! ¡No se sobe! ¡La voy a tapar con esta y va a hacer magia! ¡Oh! ¡Ah esta gaza huengualde umbleviosa! ¡Y ahí está! ¡Pero para que la se veas... ¡Ven! ¿Para que la veas? ¡Tienes que ponerte así! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahhh, ja, 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 ja! ¡Está bien me eso, enfriado! ¡Qué bonito... ¡Es que así no se hace! Tú no te debes de asomar Primero debes de sacar que ellos se asomen Es que le enseñé para que vea cómo es No, mira, ¿qué te parece? Se lo hacemos al gordito Háselo, háselo Hola, gorda ¿Quién se hizo pipí? Yo no fui Fue el tío Relamido Trae pañal Ya no te chingua ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes? Nada, ¿a qué? ¿Quieres jugar con nosotros? ¿Sí? ¿Aquí siempre me gustaría? Sí, pero no, ¿quieren jugar? Señor, le voy a hacer un truco de magia Bien mágico Hace cuenta que aquí hay una moneda ¿Ya la vio? ¿Ya la vio? Aquí está, es de peso, es de peso ¿Ya la vio? Lo pongo aquí Ve el agua Está arriba Voy a hacer magia Magia, magia, magia ¿Pero qué vas a hacer con la moneda? Listo, señor ¿Qué? Asómese ahí para que vea que la moneda ya está peor Yo no me tengo que asomar Sí Es cerquita ¿Eh? Es cerquita ¿Pero ya me asomé? No, te cuento que sí, mire Así, mire Aquí Pero, 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 ¿la moneda qué tiene que estar adentro? Sí, es más cerquita La moneda está adentro de la botella ¿Se acuerda que estaba abajo? Sí Bueno, ya la metí Pero tiene que verlo desde aquí Desde aquí Asómese ¿Desde dónde? Desde aquí A ver Asómese Que se agache mal Sí, agáchate, güey Pero, pues, ahí voy Déjame 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 Sí, me salió, güey ¿Cómo puede ser posible que a un niño le haya hecho una broma? Eh, la musiquita, la musiquita Fíjate, yo pensé a otro que vas a aullar de la alegría ¡Aú! Qué bañado, señor Ya, me apañado estoy yo Yo tengo un juego maravilloso ¿Cuál es el juego? Vamos a jugar con las botellas ¿Ok? ¿Sí? Esperece Desde que nos damos besos y vomítame en la cara Y cosas así No, 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 no Vamos a ver, vamos a ver Qué botella Le vas a Tú le vas a hacer Tú le vas a dar un botellazo Ahorata en la cabeza Para ver cuál duele más La de piedra, papel y tijera Pero es así cierto Si pierdes Piedra, papel y tijera Si tú pierdes Te dan un botellazo Mira, es con este botecito Mira, no duele Algo no duele No duele O sea, piedra, papel y tijera El que pierda le dan un botellazo Soy Ponte de este lado Sí Sí, ponte de este lado Ahí va Y dice Sí A ver Ahí va Y dice Pero si pierde no me vas a llorar No Ahí va Y dice Un, dos, tres Pero papá la tijera Perdiste Una, dos, tres Si duele Dijiste que no, Liga Otra vez, te tengo que ganar Ya, no te desvías Es que no duele Ya Es una botellita, no duele Ya, sí Ahí va, ahí va Un, dos, tres Pero papá la tijera Ay, otra vez Una, dos, tres Sí, duele Y le estoy haciendo con esta botellita Mira, no duele Ah, como que con el vuelo pesa más Es que le agarro vuelo Y luego lo hago así Y por eso te duele ¿Vas otra vez? Ahí va, ahí va Un, dos, tres Péngate, un, dos Péngate, papá la tijera Ándale Ah, ok Una, dos No duele, es que no duele Otra vez No duele, no duele Un, dos, tres Venga, venga Venga, venga Una, dos, tres No duele, no duele, no duele, no duele, no duele No duele, no duele, no duele, no duele Tú ahí cállate Ok ¿Sí se puede hincar? Ahí está Ya me hincé, ya estoy Ok Un, dos, tres Péngate, papá, tijera Espérame, ahí te va Oh, no Con la audilleta Con la audilleta Le diste El gusanito 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 Hace gusanito conmigo ¿Sabes? Nadie está sentado Véjase bailando Este es el gusano Échate pa'l piso y baila con estilo Mueve la cabela Sígueme el paso El gusanito El gusanito El gusanito